¿Eres de las personas que piensan que todo el mundo está en su contra? No te voy a mentir, yo también pienso eso a veces, porque los latinos a veces... Nuestra vida es muy batallosa, si no nos pasa una cosa nos pasa otra, si no es Juana es Mana, y te voy a contar una historia parecida de una de nuestras clientas. Ella el año pasado tuvo de los peores años de su vida. Primero ella estaba manejando muy tranquilamente con su hija cuando un carro las golpea, un carro que se saltó el alto, y pues impacta su carro. Afortunadamente no estuvo tan grave, ellas sintieron que no tenían que ir al hospital, porque nada más tenían moretones y todo, y pensaron, no necesito ir al hospital. Pero luego llegó la noche y ahí ya no aguantaron del dolor y tuvieron que ir. Muchas veces, acuérdate que si te accidentas, tu cuerpo trata de protegerte y por la adrenalina que sientes, si sientes que no te pasó nada o no te duele nada, pero no hay que ser así, hay que ir al hospital desde el principio para después evitar complicaciones. Fue al hospital, le recomendaron que fuera a fisioterapia y le recomendaron medicamentos y ya. Normal, su vida siguió por unos meses hasta que aproximadamente tres meses después iba ella manejando a su fisioterapia cuando le vuelven a chocar. Ya sé que parece una mala broma de la vida, pero de verdad le vuelven a chocar. Y esta vez estuvo más fuerte porque ella luego luego ahí se desmayó y su hija, que también venía en el carro, se le hinchó el cerebro, entonces todavía al día de hoy a veces tiene dolores de cabeza muy fuertes. Entonces fueron llevadas al hospital de emergencia. Y por si fuera poco me vas a decir, Sofía, ¿esta señora no la suelta la mala suerte? Desafortunadamente no. Mientras ella estaba como todavía inconsciente o un poco borrosa su mente, unas personas llegaron e hicieron que su hija firmara unos papeles. Su hija menor de edad y pues ella pues como seguía medio confundida, pensó que eran pues staff o personas que trabajaban en el hospital, entonces pues su hija firmó. Ya después se enteró que eran unos abogados que estaban tratando de ahí de jugarle chueco, entonces obviamente ella se enojó muchísimo. Ya después los abogados así como que si no hubieran hecho nada ya se retiraron, etcétera. Pero bueno, la intención de hacerle algo chueco estaba ahí. Afortunadamente vio uno de nuestros anuncios y dijo, ya sé qué tengo que hacer, le tengo que hablar a Diner Law para que me ayuden a recuperar mis facturas médicas, ayudar a pagarlas, mi compensación y pues para ver qué onda con estos abogados que querían jugarme chueco. Entonces sea cual sea tu situación, si estuviste en un accidente de carro que no fue tu culpa y resultaste herido, por favor márcanos. Ella no tenía papeles, probablemente tú tampoco tengas papeles, pero eso no importa. De hecho el hecho de no tener papeles a veces en casos de compensación al trabajador o de lesiones personales es mejor porque te podríamos conseguir hasta más compensación, hasta más dinero. Cada caso es diferente, entonces nos tienes que marcar para ver si tu caso califica. Los accidentes no los podemos evitar, no está en nuestras manos evitarlo. Pero si te ha pasado algo en la calle, si te has accidentado, si te chocaron y resultaste herido, necesitas llamarnos. Guarda este video porque Dios no lo quiera. Ojalá nunca lo necesites, pero si lo necesitas, vamos a estar de tu lado. Hemos ayudado a personas con este tipo de casos por más de 18 años. Guarda este video. ¡Suscríbete al canal!